¿Qué es la suplementación con probióticos y omega 3 en el embarazo? ¿Qué es la suplementación con probióticos y omega 3 en el embarazo? Eso es hacia dónde va, ¿no? O hacia dónde vas. Bueno, no pretendo aburrirlos, va a ser una conferencia corta, pero es de aquellas cosas fascinantes porque nuevamente si uno se fija en una mirada de precisión, hay un espacio para terapias con probióticos en el embarazo. El problema es que no sabemos ni qué son, ni cómo funcionan, ni a quién hay que dárselo, ni para qué, ni por qué. Está partiendo. Tan partiendo estaba que cuando el genoma humano terminó el proyecto Genoma, en el año 2014 se inició el proyecto del microbioma, en el cual se aprovechó la tremenda infraestructura de secuenciación de genes que había sido dispuesta para el proyecto Genoma Humano para partir una nueva aventura, que era ver el microbioma humano. Y eso ha traído el recuerdo de este caballero, Eli Mechelnico, que en el año 1904 fue quien descubrió y acuñó el término de probiótico. Un científico ruso que, en base a sus estudios, fue trasladado al Instituto Pasteur, que cuando fue trasladado al Instituto Pasteur para estudiar con el doctor Pasteur cómo funcionaban los glóbulos blancos, él particularmente estaba estudiando macrófagos, apareció una epidemia de cólera y se infectó él y sus ayudantes y lo que hizo fue ver que había un lugar en Bulgaria donde eso no había ocurrido y vio qué es lo que estaba pasando en Bulgaria y en Bulgaria comían un yogur especial de una región en particular, pidió de ese yogur, le dio a sus ayudantes, uno falleció, dos vivieron y lo que él hizo, tomar él y sus dos ayudantes vibrió cólera junto con yogur. Falleció uno de los ayudantes, los otros dos se salvaron. Y eso lo llevó a estudiar, a generar su primer paper, que está puesto ahí, La naturaleza del hombre, estudio de filosofía optimística, donde relata, y que está disponible en internet, donde relata la historia que lo llevó a él a plantear el descubrimiento de los probióticos. Mudado ya en Pasteur, no sé si a consecuencia del bajo salario o la guerra, se dedicó a generar el primer probiótico comercialmente disponible, que se llamaba lactobacilina, en honor al microorganismo que había sido aislado por él del yogur búlgaro, que son los lactobacilus. Y esa historia cobra toda su relevancia hoy día, más de 100 años más tarde. Si hay algo que ha cambiado en medicina en el sistema inmune, el sistema inmune con esto, los glóbulos rojos, los glóbulos blancos y las plaquetas, ha tenido una explosión en los últimos 10 o 15 años, ha cambiado la forma de ver el sistema inmune. Brevemente, tenemos un sistema inmune innato y uno adaptativo. La diferencia entre ellos son quién llega primero a defender al organismo. El adaptativo monta una respuesta inmune adaptativa que demora desde 48 a 96 horas en comenzar y que básicamente involucra a dos células conocidas, linfocitos B y linfocitos T, que deben ser traídos en sus cepas, en sus clones vírgenes desde el vaso y algunos lugares de la médula ósea, al lugar donde se encuentra el antígeno, se sensibilizan, se reproducen, clonan y producen la citoquina o la inmunoglobulina específica para ese aquiente. Pero eso demora 96 horas, en 96 horas uno se va cortado, se le da un vibrio cólera. Hay un sistema inmune B, que es el que primero actúa. Es el sistema inmune innato, que está conformado básicamente por tres cosas. Barrera físico-química, sistema de complemento de citoquina, que eso está listo ya, en todo momento. Y lo tercero, células. ¿Qué tipo de células? Células dendríticas, monocitos, macrófagos, neutrófilos y un tipo de células en particular que son muy atractivas, que son los natural killers. ¿Cómo funcionan? Bueno, funcionan de esta manera. Llega un agente infeccioso, pero puede ser un agente tóxico también, son a veces fragmentos de bacterias, no necesitan ser bacterias completas y son rápidamente reconocidas por el sistema inmune. Y en una primera fase, el sistema inmune innato rápidamente remueve el agente infeccioso. Cuando la carga es muy alta o la potencia patogénica excede, entonces comienza el sistema inmune adaptativo a entrar. Cuando uno lo ve ahora desde un punto de vista del sistema inmune innato en globo, vemos que hay barreras físicas, es decir, que están presentes todo el tiempo y no requiere de la atracción química o la duplicación celular o ser producido por una determinada célula. Y hay barreras físicas que están, perdón, barreras internas que deben ser generadas y que demoran algunas horas más. Respuesta inflamatoria, sistema de complementos, células pagocitas y los natural killers. Pero ¿cómo funciona esto? Bueno, es un poco más complejo porque en todo nuestro cuerpo fosas nasales, faringe, tubo digestivo, piel, glándula mamaria, bio urinaria, vagina, cervix y endocervix, existen unas especies de detectores de antígenos extraños potencialmente nocivos. Y por lo tanto, nuestro cuerpo permanentemente tiene a estas especies de rastreadores de virus andando por todos lados. Y nosotros estamos en la medida en que respiramos, que hablamos, que caminamos, estamos detectando estos antígenos permanentemente. Y cuando se detecta un antígeno, lo que ocurre es que estos sitios efectores inmediatamente se dan cuenta, lo incorporan, hay alguna célula en su interior que se sensibilizan y por un lado tratan de eliminarlo y por otro lado, le comunican a otros lugares, ojo, en la nariz hay un virus potencialmente dañino, o en la vejiga tenemos un problema con un agente que está matando los bacterios que normalmente hay ahí. Y eso, que parecía una película de ciencia ficción, es lo que nuestro cuerpo hace permanentemente. La cuestión interesante es que cuando llega un agente nocivo al tubo digestivo, el cuello uterino sabe, antes que llegue al ano, que va a venir un agente cercano y que podría generarle un problema. Y eso es un mecanismo de adaptación, a mi modo de ver, asombroso. Y eso es interesante porque esa es la manera en que el cuerpo humano se defiende de las noxas. Si uno fija ahora, probablemente el territorio donde mayor exposición a este tipo de cosas tiene, que es el tubo digestivo, porque lo que ingerimos está compuesto, ustedes estarán de acuerdo, por una tremenda variedad de agentes físicos y químicos, vivo y no vivo. Y por lo tanto, tener estas especies de policía es fundamental. Fíjense que la barrera que hay en todo el tubo digestivo es esta que está aquí, en la cual hay elementos comensales, microorganismos que viven en el tubo digestivo y que limitan, son la primera limitación para un agente nocivo que llega. Y después está el epitelio. El epitelio es capaz de producir antibióticos endógenos en tremendas cantidades. O sea, no es que los antibióticos fueron descubiertos por Fleming. Los antibióticos están desde que la especie humana ingresó, lo que pasa es que estamos recién conociéndolo. Y más aún, cuando pasan la barrera comensal, pasan los antibióticos endógenos, después hay una capa de células, células dendríticas y macrófagos, que son una especie de maquinaria que detectan antígenos, que son rápidamente capaces de incorporarlo y producir en respuesta a ello, series de mediadores. Y eso es interesante porque, bueno, ¿y cómo sabe la célula dendrítica que se comió un virus? ¿O que es una bacteria que me va a generar diarrea? Bueno, eso es maravilloso, pero también lo sabe, porque hay un patrón molecular asociado a la expresión de cada uno de esos agentes. Y por lo tanto, cuando se ingresa un virus con un determinado patrón molecular, esa es la manera en que la célula dendrítica sabe que está frente a una noxa. Y cuando eso ocurre, entonces, se producen una serie de mediadores que lo que hacen, finalmente, es generar una sensibilización de los linfocitos. Los linfocitos, básicamente, uno podría ir clasificando en aquellos agresivos, en aquellos tolerantes, en aquellos de ayuda. Y entonces, el cuerpo toma un balance en función de lo que le está pasando y genera más TH1, genera más TH2 o genera más linfocitos T reguladores. Y de esa manera, restaura los equilibrios. Este sistema está hecho para que tengamos equilibrio. Y aquí es lo que yo les mostraba. Esto es lo que ocurre en una célula del tubo digestivo. Los distintos patógenos, pero los patrones moleculares asociados a los patógenos o los patrones moleculares asociados al daño, son los que le informan a los receptores de membrana qué es lo que está ocurriendo. Y esos receptores de membrana internalizan las señales y activan lo que se llama un inflamación. Un inflamación es algo así como un húrde de linfocina que potentemente activan en forma directa distintos tipos de linfocitos. De tal manera de poder generar la respuesta pleiotrópica que se necesita para cada uno de los agentes. Pero el corazón de estos son los sitios mucosos inductores. Estos sitios mucosos son la ingeniería para defendernos. ¿Por qué? Porque no solo resuelven el problema local. Son capaces de decirle al resto del cuerpo qué es lo que va a pasar. Y eso nos confiere la capacidad adaptativa. Y eso es la explicación. ¿Por qué uno con un probiótico y la guagua se va a enfermar menos a ver? No, es verdad. Y el mecanismo van a conocerlo en los próximos minutos. Cuando un sitio mucoso inductor recibe un agente y se sensibiliza y se produce linfocitos T y B y en particular TH1, TH2 y TH17 lo que ocurre es que desde el sitio mucoso inductor por el corriente linfático esos linfocitos se van a todas partes a cualquier parte no a todas partes donde hay sitios mucosos inductores de tal manera de contarle a todos esos lugares qué es lo que probablemente va a pasar en la próxima zona. Cuando llega esa célula a los sitios mucosos inductores de todos los lugares vía torrentes linfáticos entonces los sitios inductores a distancia se preparan. ¿Y cómo se preparan? Sensibilizando los clones específicos para poder defenderse de ese agente. Esa es la manera en la cual el sistema inmune se comunica en sitios distantes del cuerpo y le confiere una capacidad de adaptación prospectiva envidiable. ¿Y qué tendrán que ver aquí los probióticos? Bueno, los probióticos son parte de esta ecuación. ¿Y por qué son parte de esta ecuación? Porque son mecanismos que le entregan un balance a la flora intestinal. Son mecanismos que generan una respuesta fundamentalmente TH2 de tal manera de que cuando hay una reacción inflamatoria persistente la llegada de estos microorganismos lo que genera es que aumenten los linfocitos T de tipo TH2. No solo en el lugar directo del tubo digestivo sino que a distancia en el cuello y en la vagina en la glándula mamaria y por lo tanto en la leche que ingiere el bebé en el sistema broncopulmonar etcétera, etcétera, etcétera. Son fuertes moduladores de la respuesta inmune innata actúan a distancia de hecho hoy día hay probióticos específicos para prevenir caries o sea, así de específicos son. Idealmente deben tener probióticos prosecarios y probablemente está recién empezando porque lo que va a ocurrir creo yo es que la medida que conozcamos es lo que cada bacteria puede hacer o no hacer. Uno hoy día puede diseñarla. Hay un sistema que se llama CAPS-9 en el cual uno tiene una bacteria le corta el DNA y le inserta lo que uno quiere que esa bacteria haga específicamente. Y hay bacterias muy interesantes que permiten que funcionen como probióticos no cualquier bacteria funciona como probióticos porque cuando uno se come la bacteria y llega al intestino se muere casi todo y se mueren casi todo porque el pH 2 del ácido gástrico es muy potentemente bactericida. El punto es que los probióticos van como espora y como espora de tal forma que son capaces de resistir la acción del ácido gástrico y solo en la última porción del duodeno comienzan a abrirse. Pero uno dice bueno ¿cómo saben que esto es así? Bueno sabemos que es así y sabemos que es así porque se han desarrollado pequeños mecanismos en máquinas de sector esto fue comunicado hace un mes atrás en Leithes en el cual una cápsula de 2 milímetros de longitud tiene un detector de gas y uno la ingere y puede ir sabiendo la completa fase del tubo digestivo a raíz del gas que produce cada uno de los patógenos cuál es la situación y por lo tanto sabemos que cuando uno se come un probiótico en qué lugar el probiótico se abre cuál es el gas que predomina y por lo tanto tenemos acceso a estudiar los mecanismos de acción así que lo que yo creo es que en los próximos años esto va a ser nuevamente como yo les conversaba una medicina de precisión ya no es tomarse cualquier cosa y eso es interesante porque fíjense ustedes en ese panel como dependiendo de lo que haya uno mide la concentración de hidrógeno de oxígeno molecular de ácido butírico los distintos gases que producen las distintas bacterias y que están bien caracterizados y eso hace entonces que cuando llegue este probiótico al tubo digestivo que pegue a la paridad del tubo digestivo interaccione con las células dendríticas sepamos que efectivamente va a retornar la homoctasis al sistema inmune el mecanismo de acción es múltiple es tremendo es súper versátil lo que no sabemos todavía es cuál es más importante que el otro y cómo sectorizarlos en el tiempo y en cada una de las fases del tubo digestivo cuáles son más importantes en la interacción con el epitelio cuáles son más importantes en la interacción con los sitios mucosos inductores eso está pendiente desde un punto de vista molecular sabemos cuáles son los receptores que se llaman ton-like receptors que son receptores dirigidos a la bacteria que tienen todas las células que son nueve tipos de receptores que son capaces de generar una señal de segundo mensajero específica para cada una de esos agentes hay uno de los probióticos hoy disponibles que tiene algunas particularidades atractivas y es que se conoce su secuencia del DNA completa y como uno sabe entonces que su secuencia el DNA sabe cuáles son los genes que tiene sabe cuál es el gas que produce sabe qué actividades va a generar y sabe dónde las va a generar y hoy día con esta nueva maquinita podemos saber cuándo la está generando y de qué magnitud la está generando esta forma parte de la nueva generación de probióticos que ya está apareciendo en el mercado porque si uno quisiera generalizarlo como estos mensajes para llevar a la casa los probióticos por un lado van a normalizar la microbiota que está normalmente en el intestino va a generar una inmunomodulación va a tornar el sistema inmune menos agresivo favoreciendo el TH2 sobre el TH1 y van a tener efectos metabólicos pero ¿cuáles son los datos? bueno los datos hay y los datos fíjense ustedes ahí está el tipo de evidencia han sido generalmente estudiados en forma inicial para enfermedades del tubo digestivo y enfermedades alérgicas en la infancia con buenos resultados ahí están los datos naturalmente como todo hay problema si el problema fundamental es que esta ciencia de los probióticos ingresó al área fundamentalmente desde la industria de los alimentos donde la precisión respecto de los mecanismos de acción el cómo funciona y a quién funciona no son todos lo nítidas que a uno le gustaría que fueran y el otro y la otra voz de alerta han estado en que los estudios no han mostrado completa seguridad en el largo plazo de hecho hay si ustedes entran al Medline un par de casos de pacientes con sepsis por lactobacilo pero habitualmente han sido adultos mayores con enfermedades inflamatorias intestinales complejas entonces nuevamente vamos avanzando a una medicina de precisión esto ya está aquí se va a quedar vamos a ir sabiendo que ellos lo necesitan porque el grupo de pacientes que pudiera beneficiarse dependiendo de cómo uno seleccione las poblaciones es tremendo ha sido planteado para cosas tan diversas como el autismo la esclerosis múltiple la obesidad el síndrome metabólica la chitis reumatoide aterosclerosis diabetes tipo 1 y uno mirá o sea de seré que era un campeón comparado con esta diapositiva porque el gastazo solo con la preeclampsia fíjense ustedes lo que habría dicho de seré si le vamos a dar probiótico a todas esas cosas naturalmente hay que usar medicina de precisión no son las mismas bacterias no son las mismas dosis no son los mismos tiempos no son los mismos prebióticos y todo eso va a hacer una diferencia ¿qué hay en obstetricia? la primera serie de la industria de alimentos eran como muchas veces ocurre extremadamente optimista en términos de reducción de riesgo de preeclampsia y parto prematuro en muchas personas suplementadas con probióticos habitualmente usaban un vehículo lácteo para entregar el probiótico naturalmente y estos datos que son publicados en el año 2017 y fíjense que en preeclampsia severa parto prematuro había una reducción de un 20% poco más o menos pero también en cosas de los niños eczema rinoconjuntivitis enterocolitis necrotizante sepsis lo interesante es que aquí por primera vez aparecieron datos de mujeres a las que le habían dado el probiótico en el embarazo y miraban los niños y entonces ahí la gente decía a ver espérate está bien que yo les crea todo pero explícame cómo puede ser que a los 6 meses tenga menos eczema porque le dio probiótico los últimos 3 meses a la mamá así es datos del año 2018 fíjense ustedes parto prematuro peso restricción de crecimiento diabetes mellitus rotura de membrana nuevamente apareció un poquito más de realidad y los datos no muestran diferencias significativas pero ¿qué es lo que pasa? pasa lo mismo que hemos estado discutiendo con Víctor esta es población gruesa esto es dispararle a la bandada y naturalmente no todas las pacientes se van a beneficiar del mismo probiótico en el mismo tiempo y para la misma cosa porque sería bastante simple si con un probiótico he visto el parto prematuro la alergia en la guagua la preeclampsia y la restricción de crecimiento eso no lo cree nadie los datos en parto prematuro en el metanálisis están ahí fíjense ustedes cómo efectivamente hay algunas series que muestran algún beneficio pero en forma gruesa ninguno y no lo iban a mostrar tampoco o sea no hay ningún estudio que muestre que haya un tratamiento único para todas las pacientes con parto prematuro o sea yo llevo en esta especialidad no sé como 25 años por ahí y la gente se da cabezazo todos los años y parto prematuro y preeclampsia y restricción de crecimiento y que sí que no nada tenemos un enfoque equivocado hay que cambiarse a medicina de precisión pero en la década de los 90 apareció un hombre muy inteligente que ustedes deben conocer que se llama Roberto Romero que planteó por primera vez que parte de los problemas obstétricos parto prematuro rotura prematura de membrana y Ricardo fue parte de esa historia parte muy activa estaban vinculadas a una respuesta inflamatoria y a la presencia de microorganismos en la cavidad amniótica a tanto llegó que hubo un periodo en la historia en que en muchos lugares personas que ingresaban con contracciones uterinas recurrentes o con rotura de membrana eran sometidas a una amniocentesis con el propósito de detectar la presencia de microorganismos y cuando había microorganismos en algunos lugares se interrumpió el embarazo en otros lugares se trataba de dar antimicrobianos con el propósito de prolongar la gestación y así pasamos yo diría entre la década del 90 y la década del 2000 pero las cosas cambian y fíjense ustedes que esta doctora que es una doctora sueca que migró a Estados Unidos hace algunos años una persona muy joven de 34 años publicó este artículo en el cual fíjense usted que los lugares donde uno jamás pensaría que había bacterios como en el ojo el ojo tiene un microbioma impresionante la placenta tiene un microbioma impresionante porque claro que hay un microbioma en el tubo digestivo eso lo sabemos todos pero nadie esperaba un microbioma residente en la placenta menos en el líquido amniótico y cuando uno le preguntaba bueno miren la vagina y el cervix tampoco tiene gracia porque ya sabíamos que hay bacterias pero cuando uno le preguntaban que era lo más parecido a la vagina uno había dicho el tubo digestivo y en realidad no es el tubo digestivo fíjense que es la flora oral cuando uno ve los bacterios nosotros tenemos más o menos 3 kilogramos de bacterias viviendo con nosotros hay gente que piensa que el clic para el desarrollo o para la muerte de la persona está cuando ese pool de bacterias modifica su funcionamiento biológico hay toda una fisiología de la muerte que muestra que días antes de que los enfermos mueran en la unidad de cuidado intensivo hay cambios muy importantes en el microbioma en algunos lugares del cuerpo y lo que ocurre es que estos microorganismos juegan roles esenciales pero si volvemos a la ginecobstetricia que es lo que nos convoca hay un artículo que va a salir el próximo mes y que es un artículo muy interesante porque en una cohorte amplia de sujetos se estudió los microorganismos presentes en el cuello y en la vagina y no se hizo nada se tomó el cultivo y se observó que había y esperaron ver qué pasaba y fíjense usted que ahí aparece una lista de microorganismos y lo que aparece ahí es la razón de oportunidad de parto de término fíjense que cuando hay una flora dominada por lactobacillus esa persona tiene el doble de chance de tener un parto de término sobre las 37 semanas espontáneos y cuando hay esos microorganismos que están en color rojo tiene la mitad de riesgo de tener un parto al término y por lo tanto es un parto prematuro y eso ocurre 15 semanas antes que aparezca el problema cuando la señora está buena y sana y va a la consulta están pasando cosas y un artículo publicado hace un año y medio atrás pero al cual probablemente fue un poquito adelantado en su tiempo tuvo poca repercusión y es que todos pensarían vamos a ver que levanten la mano quien cree que el endometrio cuando se implanta el embrión es estéril alguien cree eso si nadie cree eso voy a ir feliz porque quiero decir que comparo la historia pero la verdad es que el endometrio está lleno de bacterias y fíjense ustedes que cuando uno compara aquellas bacterias dominadas por lactobacillus que es el probiótico o la bacteria entre comillas hasta hoy considerada buena favorable fisiológica que aparece en esta columna contra aquellas en las cuales no están dominadas por lactobacillus la columna de más a la derecha a más a la izquierda perdón fíjense ustedes que en un grupo de personas con infertilidad y transferencia embronaria las tasas de embarazo las tasas de implantación las tasas de transferencia las tasas de aborto son claramente diferentes era el primer aviso de un grupo español muy potente que el mes pasado acaba de publicar una serie de miles de casos donde esto se reproduce súper bien y por lo tanto el análisis del endometrio previo a la transferencia de los embriones ha cambiado del cielo a la tierra hoy día no solo vemos que el endometrio esté grueso no solo que tenga sangre no solo que haya un patrón de moléculas de adhesión receptivos para el endometrio además miramos el microbioma y recién ahí se transfiere el embrión pero las cosas son más complejas este es un artículo que apareció en la revista Science y que dio la vuelta al mundo y tuvo yo lo recibí como un como un hot topic en Twitter y lo que ocurre es lo siguiente hay ratones que son criados en forma externa tienen una deficiencia en un factor de adhesión de tal manera que no tienen bacterias son estériles y naturalmente tienen que criarlos en estas jaulas como los de los trasplantes en una burbuja y tal pero tienen insertado un gen que permite recibir bacterias y por lo tanto uno le da el agua con el activador y ese ratón estéril se transforma en un ratón con bacterias y por lo tanto eso es un modelo muy bonito porque uno puede tener un embarazo estéril completamente estéril el feto y la madre pero puede en un periodo de la placenta dejar de que sea una madre estéril con el feto estéril ¿me entienden? y entonces uno cuando nace el feto puede evaluar la expresión de los genes y por lo tanto puede saber cuál fue el efecto del bacterio que entró en la mitad del embarazo sobre la expresión de los genes del feto y cómo entonces la madre a través de su microbioma conversa con su hijo antes de nacer y eso es lo que hizo este artículo y fíjense ustedes cómo aquí muestra la expresión de un panel de 15.000 genes controles personas o sea animales que fueron colonizadas transitoriamente en la mitad de la cesación y fíjense usted cómo en el tubo digestivo del hijo del ratón chico la expresión de genes cambia en forma dramática y cuando dice bueno pero ¿qué cambia? ¿qué genes son? no lo escucho bueno cambia fíjense en este cuadro ahí aparece un gráfico en el cual el cero es que no pasó nada cuando se viene hacia acá quiere decir que se disminuyó y cuando va para allá aumentó y fíjense ustedes cómo en el grupo colonizado aumentan un montón de genes y en el grupo control hay otros genes que aumentan y otros que bajan y cuando uno mira pero ¿qué genes son? bueno ahí están en los colonizados transitoriamente los genes de división epitelial de metabolismo de probiótico de transporte a través del tubo digestivo de función de los glóbulos blancos de transporte iónico todas las cosas que uno necesita para vivir y alimentarse fuera del útero están activas y por lo tanto ahí cobra sentido que la madre converse con su hijo a través de señales bacterianas porque es la manera en que prepara el tubo digestivo para el exterior y eso es más importante en los humanos porque los humanos tenemos la característica que nacemos sin autonomía o sea un humano que no tiene una madre o una mamadera se muere y por lo tanto la preparación anteparto que uno pueda hacer de ese mini humano es fundamental y aquí fíjense ustedes cómo también cambian los niveles de antibióticos endógenos que se producen en el tubo digestivo de esos ratones y por lo tanto lo que pensamos es que la madre en sus alimentos también en los probióticos que eventualmente ingera entrega señales que no son solo inmunoglobulina son señales de bacterias propiamente tal que de alguna manera modifican el sistema inmune fetal en forma permanente de manera tal que se adapte a la vie extrauterina y funciona como les contaba yo de esta manera se transporta por los sitios mucosos inductores a todos lados incluyendo el útero y por lo tanto eso se mantiene además en la vida extrauterina y eso es interesante porque cuando uno ve qué ocurre cuando se utilizan antibióticos porque la madre tiene una piel en espritis hay datos en animales que muestran que transitoriamente el uso de antibióticos de amplio espectro suprime esas señales y por lo tanto hoy día cada vez que usamos antibióticos de amplio espectro usamos probióticos después de manera tal de tratar de que en el embarazo no se interrumpan esas señales pero alguien podrá decirme que hemos perdido tiempo hablando solo de bacterias sí, es la verdad porque hasta más o menos ocho meses atrás esa era la historia hasta que apareció en Science este reporte miren cómo está el celo del tubo digestivo plagado de fago que no habían sido vistas antes porque no habían desarrollado los microscopios suficientemente potentes y no había estado el interés para poder ver este tipo de microorganismos y esto que son los virus más esenciales está lleno y entonces bueno y qué estarán haciendo ahí bueno están haciendo estas cosas porque en septiembre 6 yo creo que que es un día para quienes gustan del microbioma un día recordar en septiembre 6 el consorcio chino publicó este artículo en el cual por primera vez en la historia se identifican bacterias virus hongos y algas en el endocérvix y en el líquido peritoneal del DAGLA de mujeres en China y encontramos que normalmente hay montones de virus hay hongos hay algas y no sabemos qué hacen ahí personas sanas y no sabemos qué hacen ahí pero sabemos ya que están haciendo cosas porque fíjense ustedes cómo y esto en relación al estudio de la obesidad se descubrió una cosa que es muy interesante que habían personas obesas que no comían nada todo el mundo pero mira que Juanito no come nada pura lechuga y mira que es gordo bueno eso existe y lo que ocurre es que las partículas virales están produciendo agentes semejantes a la insulina y al insulin growth factor binding protein y por lo tanto si un sujeto delgado tiene un virus que produce estas partículas es como que tuviera una bomba de obesidad en el tubo digestivo y por lo tanto probablemente el control de la obesidad dando anorexígeno va a cambiar radicalmente en los próximos años porque el problema no está en lo que come sino que está en la microbiota que está adentro muchas gracias aplausos aplausos